Un minuto para las 10 de la mañana y vamos a tomar contacto a esta hora con Ana María Silva, de vuelta aquí en la capital, Ana María, con un conflicto también que se da en este caso, en una toma tengo entendido, nos tienes más detalles, buenos días. Sí, buenos días, justo en el límite entre Maipú y Cerrillos, momentos sumamente intensos, se vivieron acá con un desalojo bastante, bastante llamativo en este lugar, este es el Pajonal, acá yo les decía que muchas familias estaban complicadas porque habían unas tomas acá, justamente acá, fíjense cómo se ve que ya se desbarató todo esto, eran unas tomas y lo que tú apuntabas, Gonzalo, el tema de cuando se mezclan estas nacionalidades, chilenos, haitianos, que estaban en este lugar, entonces los vecinos decían por qué vienen entonces ellos a tomarse estos terrenos y por qué vienen a perturbar nuestra tranquilidad. La toma era acá, se desaloja, aquí ven personal de carabineros, fíjense que habían unas fogatas, todavía hay olor a gas lacrimógeno, incluso algunos vecinos de alrededor decían, estamos muy afectados por los gases lacrimógenos porque venían también a ver qué era lo que estaba pasando, este desalojo entonces de estas familias chilenas haitianas que estaban en este lugar y ven entonces que los vecinos de verdad que están como un poco esperanzados a que puedan desalojar definitivamente a las personas de acá. Una lucha de hace años, decía alguno de los vecinos, caballero, cuénteme qué fue lo que pasó. Hola, buenos días, primero que nada, miren, la solución que todos los pobladores pedimos aquí es el tema de la vivienda, señorita. El tema del desalojo, ¿cómo se vivió el tema del desalojo? Fue bastante intenso, fueron momentos violentos, ¿qué pasó con esa pelea entre machetazos? De todas maneras, el desalojo empieza a las 7 de la mañana, llega carabinero como usted lo puede ver y la gente pacíficamente se tomó estos terrenos, vuelvo a repetir, porque no tenemos solución a la vivienda, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Toma este terreno, ¿me entiende? En forma normal, tranquilamente, ¿me entiende? Y viene carabineros en forma explosiva, empieza a agredir al poblador, a la gente, ¿me entiende? Entonces se produce, obviamente, un, por decirlo, un enfrentamiento, ¿me entiende? Entre pobladores, entre carabineros. ¿Cuál es su realidad? ¿Usted estaba acá? ¿Usted tenía armado su casita? Todo está grabado, señorita. Hemos estado acá desde el domingo, porque el domingo empezamos nosotros, la gente acá, todo lo que ustedes ven aquí, la gente empezó a tomar. Yo entiendo el tema de la solución habitacional, caballeros, una realidad bastante dura que vivimos en todo el país, pero acá lo que decían es que era un humedal esto, que no son terrenos aptos para construir, que es lo que pasa cuando las tomas finalmente no se legalizan, es porque el terreno, según geógrafos, no estaría apto. ¿Es algo así lo que ocurre acá? Ciertamente es verdad, ¿me entiende? Acá esto era cuando nosotros llegamos en el año 87, este era un humedal, pero señorita, vuelvo a repetir, ¿dónde está la gente que nos ha mentido más de 30 años por una solución? ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Por qué no los reubican? ¿Me entiende? Está desesperada la gente, y vuelvo a repetir, está desesperada, ¿me entiende? Para poder tener solución a la vivienda, señorita. Claro, y que finalmente la gente opta por esta solución es por la necesidad que uno tiene. Caballero, seguimos conversando en breve, déjenme presentarles una nota también para que ustedes se entiendan más el contexto de esta situación, de esta terrible realidad en Maipú y Cerrillos, en El Fajonal. Estamos en guerra campal, defendiendo nuestro parque. Así lo describen vecinos. Piedras vuelan. La persona que relata vive en Maipú, lo hace, mientras un grupo se toma terrenos del ex vertedero Loerrazuris. Aquí estamos armándonos una toma para poder tener casa. Los residentes del sector esperan la construcción de un parque allí, El Pajonal. Y las fuerzas especiales nos han llegado. Quienes se lo están tomando son chilenos y ese dato no es intrascendente, pues sostienen sentirse impotentes frente a lo que consideran un trato con ventajas cuando los que se toman terrenos son extranjeros frente a años de postulaciones con la que los chilenos dicen no consiguen su casa propia. No los vamos a mover porque esto nos corresponde a nosotros, pues. No vamos a esperar a que vengan otras personas a tomarse esto de acá. Tan solo el jueves pasado, vecinos de Estación Central, donde también hay terrenos del ex vertedero Loerrazuris, lograban frenar un intento de toma en el lugar. No pueden venir a tomarse. Y un falso anuncio invita a familias haitianas a instalarse en esos terrenos. La angustia hoy en los vecinos de Maipú se funda en que la tardanza en la construcción de un parque es inversamente proporcional a lo rápido que una toma puede levantarse. Un ejemplo, al frente, en el lado de Cerrillos. ¿Cuándo llegó usted? Cuando recién se inició, porque yo era de al frente. Son vecinos reacios a hablar. Los de la toma Oreste Platt cargan una vida compleja que los puso allí desde el día 16 de julio de 2020. En la semana es bueno, pero el fin de semana deberían venir a darse una vuelta. Aquí llegaron 35 familias. A las dos semanas eran 300 y al mes 1.500 casas construidas, dentro de las cuales muchas veces conviven dos o hasta tres grupos familiares. Hoy son unas 3.500 familias en viviendas que se siguen construyendo a diario, en una inmensa zona entre la ruta 78 y el Sanjón de la Aguada. Esto no para y se registra hasta compra-venta de terrenos, todo en la más absoluta informalidad, por cierto. Y después empezaron ahí a venderlos. De 500 mil pesos... Cuenta Jacqueline, 30 años, lleva viviendo en un lugar tranquilo, dice, pero desde hace unos meses se convirtió exactamente en el límite, la frontera, con esa enorme toma en Cerrillos. Un cambio de cara radical respecto a lo que era antes el lugar. No nos dio lata porque había una cancha, todos se tomaron. Y ahí jugaban para el septiembre, y a nadie al volantines, y ahora ya no. La realidad hoy día es otra. Hay tople, venden de todo adentro, carabineros ya no adentran, no pasan. Irrupción de familias que no tuvo freno, pues los dueños de estos terrenos, entre los cuales hay grandes empresas que no tienen proyectos en el sector, optaron por no seguir acciones judiciales. Y como municipio no tenemos herramientas legales para intervenir al respecto. Es decir, ni siquiera podemos querellarnos, puesto que esto es un asunto desde el punto de vista de la constitución y de la legislación, es un conflicto terribado. Por el lado de Estación Central, una de las razones para impedir la toma son los peligros de explosiones al construir sobre un terreno del que emanan constantemente gases producidos por su etapa de vertedero. No se puede, porque acá esto fue un vertedero, toda la gente lo sabe, y hay emanación de gases. Hace cuatro meses atrás tuvo un medio incendio. Es un material combustible propenso a inflamarse, a incendiarse. No obstante, la toma en el lado de Cerrillos ya duerme sobre ese riesgo. El problema, o sea, que es más fuerte es lo de la luz. Hace poquito, hace dos días, nos cortaron la luz y quemó un transformador. Tuvimos sin luz. Mucho antes también se había cortado, se quemaron unas casas y quemaron los refrigeradores. Lo que quieren evitar vecinos por el lado de Maipú, donde comienza a gestarse una nueva toma sobre lo que fue el vertedero Loerrazuris. Bueno, lo que cuentan acá los pobladores es que el desalojo fue violento. Imagínense ustedes despertar y que de repente la casa que armaron acá esté completamente destrozada, con maquinaria pesada. Allá al fondo, Felipe, si podemos mostrar, en eso quedó las cositas de ellos que tenían instaladas acá. Una realidad más que cruda. Lo comentaba también su señora, no sé si su señora con la que yo hablaba. Una vecina que fue muy violento el tema del desalojo, que se despertaron de golpe. Obvio, sí, lo despertamos de golpe y fue duro para nosotros, porque acá nosotros metíamos como cinco días acá, ¿me entienden, no? Resulta que yo arriendo acá, aquí un poquito más arriba. Siento que arriendo y me están pidiéndome la casa, a mí y a mi señora. Tenemos cuatro niños, en dos meses más los desalojan, sí o sí con la fuerza policial. Hay niños, hay adultos mayores también. Sí, está mi suegro, mis cuatro niños, ¿me entienden, no? Sí, lo entiendo perfectamente. Escúcheme, nosotros estamos pagándole al juzgado porque lo demandaron. Nosotros lo tenemos que desalojar ahora en dos meses más. Y han aplicado los subsidios también. No, postulamos los subsidios, nos negaron el subsidio a nosotros. Eso es lo que decían ellos también, que habían negado los subsidios. Caballero, usted me comentaba que esta realidad ya como que es un túnel sin salida, finalmente ya no saben qué hacer. ¿Cómo no tener derecho a una vivienda digna? Exactamente, señorita, usted lo dijo. Estamos desesperados los pobladores, estamos todos desesperados, vivimos hacinados. No tenemos, realmente no tenemos el derecho a la vivienda. Es un sueño. Imagínese qué terrible soñar con una vivienda. ¿Por qué? Porque los bancos nos exigen más de 40, 50 millones de pesos. ¿Y de dónde, señorita? Somos pobladores, trabajadores, honrados, que no hemos sacado la ñoña trabajando acá para poder surgir. Y usted también está acá en una de estas casitas y viene a... Estamos trabajando, señorita, desde el domingo. Somos todos uno, somos todo un equipo, somos todos vecinos. Y no que también perdieron muchas cosas. Lo que uno con todo el esfuerzo del mundo compra para comer, para tener un techo, para tener una carpa, para tener donde cocinar incluso. Eso, todo eso se... ¿Qué van a comer esta tarde, por ejemplo? No tienen. No hay nada, señorita. No hay nada, señorita, no hay nada. ¿Por qué? Porque vino Carabinero en forma muy violenta y desalojó todo esto. No fue la manera. Ustedes me imagino que nunca se esperaron. Jamás. No hay nada, pero aquí llegaron en la mañana todos y de una y se tiraron carabineros por todos lados. Tenimos niños. Yo soy madre soltera, tengo tres hijos. Yo a mí ando y yo a rindo me van a echar en cualquier momento. Y los carabineros llegan de esta forma, me encima, llegan a pegarles, es súper agresivo o no. La otra, señorita, yo, él es mi cuñado. Ustedes lo pueden ver. Han vivido 37 años de allegado con los padres. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que nosotros siendo chilenos, chilenos, no podamos tomar un terreno cuando aquí en Cerrillo hay dos campamentos de extranjeros? Y esto, esta agresión no la han hecho con ellos, los cuidan. ¿Y por qué nosotros como chilenos no tenemos el subsidio? Gonzalo Ramírez justo tocó ese tema en estudio, señora, que era justamente hace minutos lo que acaba de mencionar, que era una molestia constante para los chilenos que sentirse pasados a llevar, mientras que otros sí tienen esa oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Es ilógico. Y estamos mal, Chile está mal y sigue llegando extranjero. Yo no tengo nada con los extranjeros, pero nosotros como chilenos necesitamos, nosotros necesitamos casa. Mi hermano está con la toma y perdió todo. Mi hermano está en la toma y perdió todo. Mi cuñado es lo mismo. Pero todos ellos somos vecinos. El alcalde, ojo, el alcalde no se ha hecho presente. El alcalde no se ha hecho presente. Es el desamparo que sienten también, lo decía su cuñada. El tema del hacinamiento, de vivir todos como allegados, de vivir en estas casas que son pequeñitas también, el riesgo de un incendio, el riesgo de... El incendio era lo que decían ellos. Don Rodrigo, lo están escuchando desde el estudio. ¿Puede seguir conversando con nosotros? Hola, Rodrigo. Estamos escuchando. Rodrigo, ¿me escuchas? Gonzalo, te saludo desde acá. ¿Me escuchas? ¿Rodrigo? Cálmate, Jonathan, por favor. Sí, Rodrigo, ¿me escucha usted? Sí, vamos a reconectar. No, no se escucha, parece. Gonzalo, si quieres, yo mientras tanto le voy trasladando tu pregunta. Sí, mira. No, no, no. Antes de conversar con él, a ver si lo podemos volver a llamar y poder establecer ese, ojalá, ese diálogo. Solamente algunos datos para contextualizar. La pandemia ha calado profundo en muchos aspectos, pero también en este. Según los últimos datos actualizados hasta el año 2019 por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y también de informes de la Universidad Católica, en Chile hay más de 802 campamentos emplazados. Son más de 5.600 jefes y jefas de hogar que viven en campamentos. ¿Y qué es vivir en un campamento? Es una vivienda no regularizada que no cuenta con uno de los tres servicios básicos. Es decir, no hay necesariamente electricidad, no hay alcantarillado, no hay sistema de conexión agua potable. Imaginemos todo lo que eso significa también en tiempos de pandemia. Y el 25% de los jefes de hogar nomás mantiene su trabajo. El resto ha quedado cesante o sin oportunidad laboral, también a raíz de la pérdida de puestos de trabajo por la pandemia. Rodrigo, ¿ahora sí me escuchas? Ya está a punto de escucharte, Gonzalo, pero lo que tú decías es bien importante. ¿Pero qué pasa cuando los campamentos no son reconocidos como tal? Que si no me equivoco, esta debe ser la realidad de este campamento, porque como te decía, los geógrafos han dicho que esto era un humedal. Entonces, cuando no se reconocen como campamento, las soluciones habitacionales no llegan nunca. Sí, claro. ¿Rodrigo, ahora se escucha? ¿Me escuchas, Rodrigo? No, ¿aló? ¿Aló? ¿Rodrigo? No, no escucho, no se escucha nada. No, no, no. Bueno, pero no importa. Y yo también me quedé sin retorno. Pero, claro, hay muy mala señal acá, Gonzalo. Mientras me vuelven a llamar, yo les sigo contando. Pero, o sea, esta gente esta tarde no tiene que comer, no tiene dónde calentar un pedazo de pan también, porque todo lo que tenían armado acá quedó así, como les mostraba Felipe recién. En esos camiones están llevando sus cosas, en esos camiones están haciendo, aplanando acá el terreno para dejarlo, como lo decían, en algunas notas de prensa, las notas de prensa de Maipú decían un parque, el parque del Pajonal. Pero la verdad es que para construir un parque se llevan por delante a decenas de familias que tienen niños, que tienen adultos mayores, que no tienen que comer esta tarde porque toda su comida y todo su techo, digamos, se fue. La máquina se está llevando, todas las cosas de los otros. Imagínense que tus cosas se las esté llevando, esa maquinaria pesada, es que es una impotencia tremenda, es una rabia que le llega a dar a uno. 30 años llevo, le ha llegado, le ha llegado. ¿Vive por aquí cerquita? Sí, aquí al lado. ¿Qué pasa cuando a ustedes le dicen de nuevo el tema del subsidio habitacional? Me imagino que es un concepto que lo supera. A mí se me subió porque se me falleció mi hijo, Amarito. Se me murió esperando. ¿Cómo falleció? Ahí está Amarito, ese es su hijo. Hay que darle nomás. Mire, es conocido en las redes sociales, en Instagram, ahí, fuerza, y estamos luchando aquí. ¿Qué edad tenía Amarito? Me subió mi ficha a 50. ¿Qué edad tenía Amarito? 11 años. ¿Cuándo falleció? Hace 5 meses. Hace nada. Y usted tuvo que recibir esta tremenda... ¿Qué siente en este momento, caballero? Todo, rabia, injusticia. Que a nosotros no lo apoyen, tienen que apoyarlo a nosotros. Usted siente además una tristeza enorme por no haberle podido dar una casa a su hijo. Sí, siempre. Ese es el sentimiento que lo embarga ahora. Sí, siempre. ¿Qué espera usted por parte de las autoridades? Que finalmente estos conflictos llegan a un túnel sin salida. ¿Qué espera usted hoy día, después de ver sus cosas allí? Fuerza, no. Tiene fuerza. ¿Cómo es su nombre, caballero? Sí. Don Sergio, aquí está recibiendo también el... ¿Anita? Sí. ¿Anita, me escuchas? Sí. Bueno, la conexión es bien difícil. Hay mala señal en el sector. Es parte del dolor, es parte también de las vivencias, que si lo llevamos a esos números que a veces permiten entender el sistema, ¿verdad? Que muchas familias están viviendo, no solamente con la imposibilidad de soñar con un lugar donde restablecerse, sino que también un sistema de vida que es muy precario. El 67%, casi el 70% de estas familias vive con ollas comunes. Forman comités solidarios y así logran salir adelante. Entiendo que el Servicio de Vivienda y Urbanismo estuvo en terreno ayer. Y la información que manejamos es que acá hay dos comités de vivienda, uno de 40 familias y otro de 50 familias. Se estableció un diálogo al menos con uno de esos comités, con el cual ya habrían fijado una reunión hoy con las autoridades de vivienda y urbanismo para lograr encauzar esto por un camino de diálogo. Ojalá así sea. Esta es una problemática que están viviendo muchas familias, incluso en lugares más riesgosos que este, que ya es inundable. Fíjense ustedes, por ejemplo, en parte de las riberas del Mapocho, en la zona de Pudahuel, al pasar por las autopistas, usted va a dar cuenta la cantidad de sitios que se han establecido con viviendas al borde río. Y están transformándose en un caldo de negocios truchos. Hay gente que está vendiendo estos sitios, sobre todo a migrantes, se los venden. Es muy complejo. Sí, y sobre todo con lo que puede suceder en distintas épocas del año. Cuando las autoridades hablan, tú decías recién la fiscalización o la presencia que realizó el Servio, es con respecto a la imagen que les quiero mostrar ahora, porque este es el Pajonal en invierno. Es una zona inundable, y por eso se determina que no es un sector habitable, ahí lo vemos, como es un humedal, y justamente tal como lo dice su nombre, cuando llegamos a fechas o épocas del año donde bajan las temperaturas, donde hay lluvias, se producen estas grandes pozas que quedan ahí prácticamente estancadas durante meses, y por eso se ha hecho esta determinación de que es un sector no habitable. Y ese sería como el gran argumento para no poder generar ahí esta solución habitacional, Caron. ¿Sabes qué, Gino? Por supuesto, y entendemos que hay todos los estudios previos para determinar cuál es la función de ese terreno. Estamos con Rodrigo nuevamente. ¿Rodrigo nos puede escuchar ahora? Ahora. Ahora sí. ¿Rodrigo ahora sí? Sí, escucha fuerte y claro. Hola. Hola, sí, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Carolina Escobar por acá desde Buenos Días. Rodrigo, muchísimas gracias porque sabemos que es un momento complejo, porque es una jornada donde ya son las 10 con 18, estas reuniones que deberían llevarse a cabo con el servido de los comités entre las 11 y las 12 de la mañana, con lo cual me imagino que hay una vez más cierta luz de esperanza o ustedes ya no creen en ninguna institución que vaya finalmente a darles una solución definitiva. Mire, señorita, lo veo, Carola, lo veo muy difícil porque, vuelvo a repetir, la gente acá lleva más de 30 años esperando una solución. Esto no es de ahora, no es que se nos haya ocurrido hoy, el domingo, tomarnos esto. Esto viene de años. Y ahora se aparece el serbio supuestamente a dar una solución, pero lo veo muy difícil, de verdad. Te lo digo sinceramente que esto tenga solución. Y en este conflicto tan largo, don Rodrigo, ¿qué gatilló este desalojo tan violento? Gatilló el hecho de que no soportan, digamos, que la gente común y corriente tenga derecho a la vivienda. Es solamente eso. Nosotros como pobladores tenemos derecho a la vivienda. No estamos jugando aquí a ser más bonito o querer, digamos, tomarnos algo porque no. Acá la gente está luchando, digo la gente porque la gente está luchando por algo digno, por una vivienda digna. Solamente eso. ¿Rodrigo? Sí, Gonzalo, te escucho. Hola, buenos días, Rodrigo. Hola, buenos días. Rodrigo, te quisiera invitar un par de minutos a que hiciéramos un paréntesis en la problemática que estás enfrentando. Por supuesto. Me gustaría conocerte un poco más. Dime. ¿Tú en qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Cuántos componen tu familia? Mira, mi familia es de cuatro componentes. Tengo mi esposa, tengo dos hijas. Vivo en esta villa de los presidentes desde el año 87. Llegamos acá, vinimos de la comuna de Maipú hacia la comuna de Cerrillos, donde hoy estamos acá instalados. Trabajo, estoy con vacaciones, pero siempre preocupado de los vecinos, siempre aquí. ¿Rodrigo? In situ, en terreno. Dime, Gonzalo. ¿En qué trabajas tú? Yo trabajo en una empresa que se dedica a... en un centro de diálisis, Nefrocar. ¿Y qué haces tú en esa empresa? Yo soy... manejo un camión. ¿Ya? Nosotros entregamos equipos de diálisis al paciente agudo. Nosotros entramos a la UCI, a la UTI, donde está el paciente crítico. Nosotros llevamos los equipos de diálisis, en este caso, a todos los hospitales del área metropolitana. Rodrigo, tú eres una persona, un jefe de familia, tienes tus hijos, tienes tu señora. Por supuesto, sí. Según lo que describes, has vivido prácticamente toda tu vida familiar y laboral en campamento. ¿Por qué crees tú que no has podido... ¿Por qué has quedado fuera del sistema? ¿Por qué no has logrado la chance de optar a una solución habitacional en tanto tiempo, teniendo un empleo, teniendo un trabajo establecido? ¿Por qué crees que queda afuera? Porque se nos hace imposible, Gonzalo. Digamos, ahora los vecinos... yo ya me aburrí de esto. Pero los vecinos, el 90% salió rechazado para el tema de la vivienda. Imagínate la desesperación. Postularon todos estos años y resulta que salieron todos para atrás. No tengo nada en contra de los extranjeros, pero todos los extranjeros tienen hoy vivienda. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es la urgencia que se ve toda la gente que tú puedes ver aquí detrás mío. Esto empezó desde temprano, el desalojo. A las 7 de la mañana ya estaba carabinero. Ahí tengo los videos grabados, ¿me entiendes? Porque todos lo queremos hacer pacíficamente. Yo vivo acá en la calle Groenlandia, vivo con mis papás hace más de 30 años. Como te digo, Gonzalo, tengo familia. La ficha de protección social es tan alta que no alcanza ni siquiera para cobrar bonos COVID. No nos alcanza, Rodrigo. Para tener... Dime, Gonzalo. No, te habla Gino, Rodrigo, buen día. Gino, hola, disculpa. La ficha de protección es súper potente porque además tú hace un instante, tú dijiste, es terrible, pero esto no tiene solución. Y yo creo que vivir así... No tiene solución, Gino. De verdad que es súper complicado ponerse en tus zapatos, pero ¿crees tú que por el hecho de esforzarte día a día y tener un trabajo te perjudica no poder acceder a un subsidio y tener tu casa? Por algo tan simple como esto. Ni aún así, Gino, ni aún así podemos lograr lo que para algunos es derecho y para otros es un sueño. Claro que sí, Rodrigo. Y la verdad es que escucharte nos llega personalmente súper hondo porque en definitiva pienso en tus hijos y en querer poder darles, querer que confíen, querer que salgan adelante, pero cuando el sistema te lo rechaza todo el tiempo es casi imposible. Entiendo que llegaron autoridades al lugar, Rodrigo, por eso te pido un paréntesis cortito. Ana María, ¿nos puedes entregar más información al respecto? Sí, son reuniones que se están haciendo en este minuto. Llegó gente del Servio que están tomando algunos datos, pero Rodrigo, aquí la gente cuando llegó al personal del Servio no se sorprendió. Yo me imagino que no es primera vez que hacen una reunión así. Ahí la imagen les va a mostrar, Rodrigo, si quieres caminamos un poquito para acá para ir relatando lo que está pasando debajo del único toldo que está acá parado. Hay gente del Servio, tomando algunos datos, ¿en qué va esta reunión? O como te decía, no es primera vez que esto ocurra. No, no es primera vez. Bueno, ahí está la dirigente, que es Andrea Rojas Jaque. Ella se ha organizado, ella ha luchado en tantos comités y ninguno ha resultado, señorita. Nada, ningún comité ha resultado. Nos tiran para atrás. Las chiquillas quizás han esforzado, porque esto es de ellos. Cuando llega la gente del Servio, la gente dice de nuevo, dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, llegan por la tele, incluso, dije. Mira, esa es la verdad. Si no estuviera la prensa, te lo digo sinceramente, nadie estaría aquí. Estarían solamente los pobladores. Sí. Me voy a ir acercando, pero mientras tanto, usted también me quería decir algo. La cámara la tengo apuntando para otro lado, vecina, pero usted también decía el tema del destrozo, de cómo fue el tema de su casa. Claro, vinieron siete máquinas a destrozar todo. Todo lo que tenían construido, nos tiraron todas las cosas, están allá, todas amontonadas. Y aquí no vino nadie a limpiar, no apareció ninguna máquina a limpiar, pero ahora, para destrozar todo, aparecieron siete máquinas. Siete máquinas hoy en día, sí. La cámara lo muestra, caballero. Esas son las cosas que ya decían, las siete máquinas como que alrededor de todo esto están haciendo. Yo me voy a acercar, caballero, deme un segundito y ya lo atiendo. Pero me voy a acercar solamente para ir preguntando qué es, en qué va esta reunión. Vecina, hola, ¿qué tal? Lo molesto, solo un segundito para saber en qué consiste esta reunión. Solamente en tomar los datos a las familias que estamos acá, las 40 familias que estamos en esta toma. ¿40 familias te toman datos además de los niños, adultos mayores? Sí, la ficha de protección social. Y luego, posteriormente, no es primera vez que viene la gente del Servio, ya tú debes estar más familiarizada con este trámite. Luego, ¿qué pasa? Todavía no sabemos. Nosotros ahora nos dirigimos allá al Servio, que tenemos reunión con la directora de Servio. Perfecto. Carola, ¿qué va a pasar? O sea, si nos van a dar alguna solución o nos van a dar algún calmante. Carola, te escuchamos. Sí, ¿sabes que Ana María, justamente lo que decía la señora ahí recién, nos van a dar alguna solución, porque en definitiva, de un minuto a otro, por ahí pasó un terremoto. Ahí acaban de votar todo lo que había. Que entendemos, hay pobladores, las cercanías que nos dicen, a ver, momentito, pero si es una toma, no es pacífica, porque ya es a la fuerza. Y entendemos también la visión de aquellos que dicen, sí, pero es que yo vivía en un barrio tranquilo, lo que veíamos en la nota anteriormente. Pero hay gente, como nos decía Rodrigo, que no han tenido una solución nunca, que ya no creen en estos comités ni en estas reuniones, porque en definitiva, no es primera vez que está ahí. Y de un minuto a otro pasa un remolino, un terremoto, un desastre natural, en este caso no natural, obviamente, que arrasa con todo lo que ellos tenían. Por lo tanto, tienen que volver a partir de cero, volver a ponerse de pie, Ana María. Y lo que pedía la señora, necesitamos una solución, porque ¿qué vamos a hacer hoy día a la tarde? ¿Qué comemos hoy día a la hora de almuerzo que quedan dos horas? Un desastre social, Carola. La verdad es que es tremendamente complicado, porque además hay personas del sector que no quieren que ellos estén acá. Entonces, tampoco es que vamos a apelar a la solidaridad de buena parte de los vecinos de la zona. No, eso no va a ser así, porque han habido enfrentamientos justamente porque hay buena parte de los vecinos acá que no quieren que estén acá. Yo te hablaba de este parque, el Parque del Pajonal, de la instrucción que se había dado desde la Municipalidad de Maipú para hacer este desalojo. Yo no he conversado todavía con la Intendencia. Yo la verdad es que estaba haciendo mis averiguaciones, pero todavía no he recibido respuestas sobre qué parada está la Intendencia respecto a esto. Pero el hecho es que hubo un desalojo y ya la sola palabra, la palabra ya es escucharla es violenta. Ana María, absolutamente, porque en definitiva cuando tú has podido conversar con ellos, con Rodrigo, con las otras vecinas que estabas hablando recién, distinto sería si esto fuese con una petición, si esto fuese o no hay forma. Generalmente se da siempre así porque es una violencia sobre, para aquellos que viven en la comunidad cercana, otra violencia. Pero no estamos llegando a nada constructivo en definitiva. Claro, es como que el problema se divide entre Maipú y Cerrillos. Nos decía un vecino que la gente de Maipú es más tolerante con la situación, con la realidad de ellos, ¿sí? O no me decía usted recién, caballero, pero no así la gente de los departamentos allá, que eso ya es Cerrillos. Ellos, ellos son de Maipú. Ah, perdón, Maipú. Maipú. Y acá es Cerrillos. Ya, pero nosotros los de aquí, que somos de acá de Cerrillos, nosotros nos estamos echando la gente de aquí. ¿Quién de acá? Ya, los de Comeratía, de Maipú. ¿Usted quiere ayudar, caballero? ¿Usted quiere aportar en algo a su vez? Yo estoy apoyando a la gente aquí. Yo tengo mi casa, pero está mi hija aquí. También tiene un pedazo. Y llegan a las 7 de la mañana aquí a echarlo para todos, aquí a desalojarlos. Más encima, tienen a hacer un parque. Ahora, justamente, llega Carabineros aquí, aparecen todas las máquinas a trabajar. No es cierto, ¿no? No es cierto. Es terrible. Yo voy a seguir caminando. Acaban de poner música entonces los pobladores, el derecho de vivir en paz, es lo que suena. Canción que ya sabemos ha sido muy, muy emotiva para las protestas sociales. Y la imagen también que les queda a ellos de este panorama desolador. Los uniformados acá, haciendo presencia después de este desalojo. Es un panorama muy duro, muy triste, la verdad. Sí, Anita, vamos a seguir atentos a lo que está pasando ahí en este sector, entre Cerrillos y Maipú. Vamos a ver si se logra llegar a algún tipo de diálogo con la autoridad para buscar una solución a todas estas familias. Te dejamos por ahora. Son las 10 con 29 minutos, pero tenemos que ir también a otro punto con más informaciones. Leo Castillo.